Cerraron al tránsito la calle Rivadavia para iniciar con sus obras. Mientras que continúan con las obras sobre la calle San Martín, bloquearon el paso vehicular de la calle Rivadavia para trabajar en simultáneo. Apuntan a recuperar el espacio público a fines de febrero. Las obras del paseo del centro no descansan y en los últimos días iniciaron con los trabajos de restauración de la calle Rivadavia entre Hipólito Yrigoyen y Lorenzo López. Avanzan a un ritmo elevado y estipulan que el público vuelva a transitar con sus vehículos para la última semana de febrero. Estamos enfocados en el mes de febrero. La verdad que es la experiencia de las dos etapas iniciales fueron muy positivas. En términos generales seguimos el plan y cumpliendo con las metas que nos planteamos, añadieron desde obras públicas. Dichas obras se están llevando a cabo de manera simultánea con los trabajos sobre San Martín a la altura de la plaza 12 de octubre, ya con la obra de la calle Lorenzo López e Hipólito Yrigoyen concluidas. La plaza quedaría lista para la celebración de los 202 años de la firma del Tratado del Pilar. Las intervenciones sobre las calles que rodean la plaza 12 de octubre consisten en la mejora y el ensanchamiento de las veredas a través de un cableado subterráneo, mejorarán la iluminación con luces LED y señalizarán toda la zona para favorecer el comercio y la accesibilidad de este sector y, más importante, el perfeccionamiento en las calles perimetrales. Además, instalarán un sistema de interbloqueado que proporcionará un escurrimiento rápido en los días de lluvia y aumentará la circulación peatonal con veredas más amplias. Por último, agregarán un mobiliario urbano como banco, bicicleteros y cestos de residuos para que los vecinos puedan volver a disfrutar de este espacio público que les pertenece al pueblo de Pilar. Tanto Rivadavia como San Martín son las principales circulaciones que tiene la plaza, es por eso que desde obras públicas aseguraron, debemos ser muy quirúrgicos en la ejecución de la obra para intervenir lo menos posible, en enero y febrero el tránsito disminuirá y nos permitirá avanzar mejor. El objetivo principal en las obras sobre alrededor de la plaza son para fomentar el flujo peatonal en veredas más amplias. Los autos circularán más despacio por medio de dos carriles. De esta manera se favorecerá a los comercios y a las ventas de manera positiva.